El campeonato de la Biela Creo que será Gaviria Estamos esperando un poco de velocidad para volver a él pero la cuarta lo toma, 2-0 para el campeonato de Colombia Detrás de los éxitos de la pista colombiana en el mundo está la historia de un antioqueño John Jaime González, todo don apasionado por las bielas Esto lo lleva uno en la sangre, esto lo disfruta, esto lo tenemos día a día Cuando estamos fuera de él sentimos que hace falta algo en nuestras vidas Y ya son más de 30 años en esta modalidad y en este deporte Más de 30 años en el ciclismo hacen que sea conocido como un científico de la materia Capaz de encontrar a los mejores escalabajos y potenciarlos en un hábitat más veloz Juliana es una niña que entrenaba con su papá en la ceja Donde hacían algunos pinitos su papá incursionándola por el lado de la ruta Fabián ya se estaba retirando del ciclomontañismo y del deporte Vino, incursionó acá y pudimos encontrar un gran deportista Además de entenderse con ellos con un sonido muy particular Viene de casa, era la forma como mi papá me enseñó a sprintar Me decía cuando sienta mi chiflido vamos para adelante y cierre los ojos que es hasta la meta ya que nos vamos Aunque su éxito está en seguir a rueda de sus dirigidos en sus proyectos personales Es más que nuestro entrenador, un amigo, un padre Porque siempre está con nosotros en los momentos difíciles Y no solo en ellos sino en las victorias también Es nuestro padrino de bodas, de nuestro matrimonio, el de Juliana y el mío Es un gran amigo, siempre que lo hemos necesitado Siempre ha estado incondicionalmente El ámbito deportivo, esa es la persona a la cual le debo lo que hoy soy De ahí que Fabián Puerta, Juliana y Fernando Gaviria lo consideren como un segundo padre Un poco de calor humano en sus dificultades Porque cuando él gana todo el mundo está pendiente de él y es fácil Pero cuando él tiene sus objetivos claros y no se le da tan bien en ese momento Estoy yo ahí para decirle que se puede seguir para adelante Y la estrecha relación con sus dirigidos hace que cada victoria se disfrute de manera especial Más que a la parte exterior, a la parte interior de que las cosas se pueden hacer De que con sacrificio, de que con disciplina todas las cosas se pueden realizar Más que a la parte exterior, a la parte interior de que las cosas se pueden hacer